Aprende a dibujar a tus personajes y artistas favoritos. Tenemos 3 vídeos nuevos todos los días de la semana. No te pierdas ninguno y suscríbete a 365 bocetos. Hola bocetero, yo soy Jape de 365 bocetos y esto es una nueva sección. Y esta sección llevaba tiempo anunciándola que se iba a hacer. Es una sección dedicada a hacer dibujos manga. Y como el manga es muy variado y hay diferentes autores. Pues quiero hacer, mi idea es hacer un dibujo de cualquier personaje conocido que os guste a ustedes. Y pasarlo a la versión manga. Por ejemplo, hoy vamos a hacer a Steven Universe de Cartoon Network al estilo Dragon Ball de Akira Toriyama. Así que nos vamos a ir a la mesa de trabajo. Bueno boceteros, ya estamos aquí. Vamos a hacer a Steven Universe al estilo Dragon Ball. Y vamos a empezar primero por la cabeza. Vale, para la cabeza vamos a hacer... Primero la forma. Vale. La oreja. De los personajes de Dragon Ball. Es así. Es así. Unas. Gracias. Unas. 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 Gracias por ver el video. La boca sería así. La boca sería así. La boca sería así. Vamos a borrarle la nariz. Y ahora vamos a hacer el pelo. Vamos a terminarlo. Bueno, el pelo vamos a hacérselo un poco así. Y ahora vamos ya con el cuerpo. A ver... Vamos a hacer el pelo. 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 Como veis, con el estilo de Akira Toriyama siempre es mucho más, por lo bueno, ahora con cuando empezó con Dragon Ball, porque al principio era todo mucho más redondito, eran muchas curvas y ahora con el tema de Dragon Ball, pues según fue avanzando la serie, fue haciendo los personajes mucho más afilados, los ángulos, todo mucho más como el que estoy haciendo yo ahora. La diferencia entre el estilo este y el estilo que tiene Steven Universe es que Steven Universe es mucho más, mucho más simple, mucho más sencillo y en este tenemos un poco más de detalles. Gracias. Bueno, ya está hecho a lápiz y ahora vamos a hacerlo, a pasarlo a tinta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y ahora vamos a darle el color negro al pelo y ya estará terminado. Y terminado. Bueno boceteros, ya estamos de vuelta Ya hemos terminado a este Steven Universe Al estilo Dragon Ball Y ha quedado perfecto A mi me gusta como ha quedado el resultado Y ahora en la miniatura le daremos color Bueno, si os ha gustado este vídeo De manga Espero que le deis a me gusta Y que lo compartáis mucho Porque eso me ayudará a mi A decidir que tipo de sesiones Se van a ir haciendo más continuamente Así que por favor Si os ha gustado este vídeo Y esta sesión Apoyadla con vuestros likes Compartiéndolo y todo lo que haga falta Para que yo sepa Que merece la pena hacer vídeos Al estilo manga o anime Bueno y si todavía no me seguís por Instagram Aquí arriba os dejo Mi nick en Instagram Para que me sigáis Y allí voy a subir este dibujo que he hecho Lo voy a pasar a color Y lo voy a subir Y espero que le deis a me gusta también Bueno, si tenéis algún tipo de petición O queréis mandarme vuestros dibujos Os voy a dejar aquí arriba También el Facebook De 365 bocetos Allí eso me podéis mandar Por mensaje privado Algún tipo de petición O si queréis compartir con los demás Vuestros dibujos Lo hacéis por Facebook Así que ahí arriba tenéis la dirección Bueno Y con esto me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!